Que feas se pusieron las cosas A Bruno lo perdí Pato está en el hospital Cata se va a ir por no sé cuánto tiempo ¿Qué voy a hacer ahora? Ojalá pudiera levantar vuelos como vos Un vuelo libre, limpio, claro Pero mi vida no tiene nada que ver con una mañana de primavera Me voy a ir con Germán Aunque ya no sienta por él más que cariño y un poco de compasión Pero que otra salida me quede ¿Quién es? Yo Pará Déjame pasar, dale Pasá ¿Qué necesitas? Te quiero hacer una pregunta Dale ¿Para qué fuiste la de Mecha? ¿Para qué fuiste? ¿Para qué fuiste? Ahora se complicaron mucho más las cosas ¿Para qué fuiste? ¿Para qué fuiste? Disculpame, yo no te quise complicar más las cosas ¿Sabes? Igual no te preocupes porque en un par de días me voy Y vos te vas a poder hacer cargo de tu bebé tranquilamente No te da ganas de quedarte a pelearla, ¿no? ¿Peliar qué? Pelear lo nuestro Pelear por nuestro amor ¿Te parece poco? Por nuestro amor yo puedo pelear contra cualquier cosa Pero yo no puedo pelear contra un bebé No puedo 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 ¿Qué tal, Pablo? ¡Ay! Hola Perdóname, no te quise asustar No, no me asusté No, sí, está... No, no, qué bueno que viniste porque yo te estaba buscando Ah, sí, ¿tenés algo para decirme? Bueno, ahora quiero mencionar, sí, sí Sí, no sé por qué no te lo dije antes, la verdad Pero bueno, me parece que ahora te lo tengo que decir, es hora de que te enteres que entre tu futura esposa o exnovia, no sé, como quieras llamarle y un servidor, o sea yo, sí hubo algo ¿Algo como qué? Algo como... bueno, algo, no sé, cómo decírtelo, de una manera delicada, digamos, nos revolcamos de manera furibunda en un oleaje apasionado de sexo voraz Hicimos el amor como dos anguilas excitadas y en celos que se encuentran en las aguas calmas de un mar cálido para dar viendas sueltas Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, entendí perfectamente Quiere decir que Mecha y vos se acostaron, como yo lo imaginaba Sí, como vos lo imaginaba, sí Bueno, sí, eso quiere decir que el hijo que ella espera puede ser tuyo o puede ser mío, puede ser cualquiera de los dos No es caso, che, por más que lo ensaye mil veces, no se lo puedo decir, no se lo puedo decir Igual, está bien, ¿por qué lo tengo que avivar de algo yo, eh? ¿Él me robó la novia? Bueno, que se embrome, que, que Así Sí Permiso Sí, pásate Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás? Tienes una carita que me parece que no estás nada bien ¿Qué pasa? Y pasa, pasa, muchas cosas, muchas cosas Contame, contame, porque yo te he contado a vos lo que me pasa Vos me has escuchado, me has tratado con mucho cariño y quiero retribuirte este gesto ¿Qué, qué es lo que pasa? Mecha ¿Qué pasa con Mecha? Está esperando un hijo Y el mío Dios mío, pero qué, qué, qué extraño, qué extraño porque yo soñé desde hace años que sueño con esto del hijo y ahora, no sé, en estas circunstancias es algo tan, tan, tan mal avenido, por Dios ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Anoche fuimos con Rosario a la casa de Mecha porque, bueno, nos habíamos reconciliado y yo quería que Mecha lo supiera Y también quería que Rosario estuviera cuando yo se lo dijera y, bueno, ahí lo contó todo, fue, fue horrible, fue horrible Ay, querido, te entiendo perfectamente, no sé, no sé, yo te digo en tu lugar No, 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 no te podés poner en mi lugar, nadie se puede poner en mi lugar En un segundo Perdí de nuevo a la mujer que más amo y quedé ligado a una mujer que no amo para toda la vida Es un chiste, es una broma de mal gusto, te juro Pobrecito, mi chiquito Pero, ¿cómo la fuiste a meter? ¿Cómo te fuiste a meter en esto, querida? Hola Rosario, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? No, la verdad que no me siento ¿Qué te pasa? ¿Te podemos ayudar? No, lamentablemente no, la gente nadie me puede ayudar Es porque seguís peleada con mi hermano, ¿no? ¿Es eso? Ojalá estuviera peleada, es mucho peor que eso, ya ni nos hablábamos Se terminó todo, ¿sabes? Bueno, pero no pienses así, a lo mejor, viste, en algún momento se reconcilia No, la verdad que se acabó todo en serio, para siempre Bueno, pero entonces es por algo que no sabemos, ¿no? Tengo razón Sí Sí, pasó algo, pero no, no quiero ser yo la persona que se los diga Prefiero que hablen con Bruno Bueno, pero no nos podés adelantar nada, no nos podés contar nada No, no, no Lo que les puedo decir es que en un par de días, a más tardar, me voy de esta casa Rosario, ¿sabes que no es verdad eso? Porque la última vez también te quisiste ir y volviste enseguida Sí, pero esta vez me voy en serio, para siempre Pero bueno, pero no nos dejes con la espina, por lo menos decinos qué pasó Es que no puedo, la usted es en serio Lo que sí quería decirles es que Yo los quiero mucho los dos, los quiero mucho, los voy a extrañar un montón En serio, son como mis hermanitos Bruno dice a Rosario que se va a ir ¿Es verdad? Sí, también nos dijo que vos no vas a explicar el por qué Chicos, por favor, son cosas grandes No, 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 por favor nada, Bruno, contanos qué pasó ahora Mejor los dejo solos Bruno, ¿por qué estás así, Rosario? Bueno Ahora les voy a contar qué es lo que pasó para que entiendan toda la situación Bueno, apurate porque estás un poquito lento Eh, Josefina Le cuesta mucho a tu hermano hablar de lo que va a hablar Chicos Mecha está embarazada Y... Yo soy el padre de ese bebé Vos estás haciendo una joda, es un chiste y es de muy mal gusto No, no, Jose, no me la hagas más difícil, no hay ningún chiste Y ahora entiendo por qué Rosario se va a ir No, 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 yo no lo puedo creer No entiendo si ustedes estaban separados, ¿cómo pudo haber pasado eso? Bueno, Josefina, estas cosas pasan y esta vez me pasó a mí Este, por eso yo les digo, chicos, cuando ustedes estén en edad de tener relaciones Hay que cuidarse, siempre hay que... Bueno, tía Bueno, igual falta mucho para eso Bueno, chicos, eso es todo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, nada más Qué simple que es todo para vos, ¿no? No, no es tan simple para mí Pero, Bruno, ¿no vas a pelear por Rosario y vas a dejar que se vaya así como así? No sé qué hacerlo, pero... Ya hablé con ella, traté de que entendiera, pero... No quería saber nada conmigo Pues también, ¿qué esperabas? Pero, Bruno, ¿vos la querés a ella? Sí, claro que la quiero La quiero como nunca quise a nadie en mi vida Pero no puedo hacer que acepte algo que no quería aceptar Claro Y por eso vas a volver con Mecha, ¿no? No, no, no No, no, por ahora no ¿Por ahora? Bruno, si volvés con Mecha sos un tarado, hasta yo sé eso Epa Yo te juro que no lo puedo creer No entiendo cómo sos capaz de hacer algo así No, no entiendo Fosfina, pero... Tranquilo, querido, tranquilo porque no entienden Son muy chicos todavía No, ustedes entienden, entienden todo Eso es lo peor Chiquito, ¿no? ¿Dónde vas? A mi cuarto, quiero estar solo Ay, Dios Qué mal que está este chico, por favor Desde que fue el accidente de los padres Nunca lo vi tan mal No entienden todo Amén.